Chau, chau, hello chicos, bienvenidos a Therapy Toxic, el podcast más tóxico de Spotify. No es verdad, no es verdad. Yo les voy a explicar el concepto de este podcast al final porque lo que les voy a contar hoy tiene muchísimo que ver con el nombre. Es una historia que nunca he contado, al menos por internet, y es la historia de mi peor etapa como inmigrante y las flores que le mandé a la amante de mi ex. Así que empecemos. Una cosa que quiero hacer antes de contar la historia es dar un pequeño resumen de quién soy porque aquí seguramente van a haber personas que no me conocen, que nunca han visto mi contenido. Entonces me gustaría compartirlo con ustedes. Yo soy Shanna, soy de Venezuela, específicamente de Maracaibo, la ciudad del sol amada porque hay muchísimo calor. A mí no me gusta el calor, que me da mucha risa porque muchas personas que, digamos, me conocen y saben que soy de Maracaibo, creen que me gusta el calor porque soy de Maracaibo. Y yo siempre digo, no, mira, a mí me gusta el frío porque en Maracaibo nunca tuvimos frío, nunca nos podíamos poner esos abrigos de invierno hermosos, las botas hasta aquí para los que me están viendo por YouTube, las botas hasta la rodilla. Todas esas cosas no las podíamos tener en Maracaibo. Entonces uno es montuno, mi gente latino, uno es montuno. Y a mí me gusta la nieve, me gusta el frío, todo lo contrario de la ciudad de donde vengo. Me gradué de arquitecto en la Universidad Rafael Bordaneta, pero yo siempre he sido muy artística, muy versátil. Yo trabajé en radio, trabajé como arquitecto en Venezuela. Empecé a trabajar como artista plástico antes de graduarme y bueno, después de tanto tiempo tuve que hacer una reinvención como todos los venezolanos, como todos los inmigrantes. Y estudié marketing digital aquí en, bueno, en mi casa, no en Italia. Estaba viviendo aquí en Italia. Y tengo mi propia agencia de marketing. Entonces, por los momentos yo trabajo con mi propia agencia de marketing y como artista con mi propia marca personal de arte. Digamos, una reinvención completa de lo que yo realmente estudié y me gradué para hacer. En Venezuela, digamos que a mí me iba muy bien en cuanto a mi arte. A la gente le gustaba mucho mi arte. Me empezaron a conocer a través de las redes sociales porque hice una colaboración con Sasha Fitness. Yo le di algo personalizado, un arte personalizado mío. Ella lo publicó y mucha gente me empezó a conocer. Y además también a Alejandro Hernández, que es un amigo que él era youtuber. Y bueno, ahora trabaja en cine, le va súper bien, pero a él también. Hice una colaboración con él y también me empezó a conocer más gente. Entonces, digamos que me hice un poco conocida en mi ciudad, pero igual, de igual manera, yo siempre me quise ir de Venezuela. Desde pequeña nunca sentí como que pertenecía en el sentido de que con mis amigos de la universidad, súper bien. O sea, sí, la personalidad como que sí pegábamos, pero con la sociedad, digamos con la generación vieja, por así decirlo, sentía que como que no pegaba. Y no solamente con la generación, con el modo de vivir que, bueno, que se tenía en Maracaibo. Yo siempre veía esas películas de Hollywood, las casitas americanas y el tipo que te tiraba el periódico y todas esas cosas. Y era lo que yo veía para mi futuro. Yo siempre me vi fuera, bien sea en Estados Unidos, en Europa. Era mi sueño. Entonces, cuando yo me voy del país, no solamente me voy porque siempre quise irme, sino porque además ya no encontraba materiales de arte para poder seguir haciendo mi trabajo. Y yo decido irme. Yo me voy a Miami, a Londres, a Lisboa, Portugal, a Barcelona, España y ahora vivo en Roma, Italia. Es decir, cinco países diferentes. He girado un montón y todos estos lugares me han dado diferentes experiencias y una de ellas, que fue la peor en total, es la que les voy a contar el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la historia. ¿Por qué yo llego a Lisboa? ¿Por qué Lisboa? Yo por ese tiempo tenía un ex tóxico, ¿ok? El ex tóxico que todas las mujeres tenemos y él era portugués. Yo vivía en Londres con él y cuando yo estaba en Londres yo quería pedir mi residencia. Yo quería estar legal, tener mis documentos, todo en regla, como cualquier inmigrante. Claro, cuando yo llego a Londres, yo llego con visa de turista. Tenía seis meses ahí en total y yo contacto un abogado. El abogado me dice, mira, tienes que pagar no sé cuánto dinero, o sea, un montón, un montón de dinero. Además de eso, no es seguro que te den la residencia y te tienes que quedar ilegal. Yo no me quería quedar ilegal en ningún lado y realmente ni siquiera tenía el dinero para pagarle a un abogado. O sea, yo no tenía esa posibilidad porque apenas iba empezando, trabajaba como bartender y bueno, los que me están escuchando que son inmigrantes pues saben lo que significa. Pues total que yo hablo al teléfono con una amiga brasileña que ella me dice, mira, en Lisboa están ayudando a los inmigrantes y están dando de verdad oportunidad y yo tengo el número de una abogada que te puede ayudar, que incluso te puede fiar, le puedes pagar por partes y puede ser algo bueno para ti. Claro, yo lo vi como una señal del universo porque yo digo, ya va. Mi novio actual es portugués, es de Lisboa, ya él tiene su familia allá, sus amigos allá. Me parece que el universo me está tratando de decir que me vaya para allá y que voy a lograr esto que me estoy proponiendo que es tener una residencia. Entonces, como dije, yo lo tomo como una señal del universo y me voy, mi gente latino, a Lisboa. Cuando nosotros llegamos a Lisboa, alquilamos una habitación en la casa de un amigo de mi ex, ¿ok? Que lo voy a llamar Ángel porque no quiero usar nombres de verdad. Ángel, ¿ok? Vivía ahí también en una de las habitaciones y vivía otro chico ahí también. En ese periodo yo empiezo ese proceso de inmigración, ¿no? Y doy todos mis documentos, voy a que la abogada, la abogada me fió, ¿ok? Yo le di una parte y las otras partes, bueno, pagarle por partes porque sabía de mi situación. Y por supuesto, como todos los inmigrantes saben, cuando tú estás esperando a que te den una residencia, tú no puedes trabajar. Yo igual me pongo a buscar trabajo en negro porque obviamente, ¿cómo voy a vivir? Es una cosa que me parece absurda. ¿Cómo hacerle eso a un inmigrante? ¿Cómo no darle trabajo a un inmigrante? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo puedes vivir si no te dan la posibilidad de trabajar? Yo empiezo a buscar trabajo en negro, pero se me hacía bastante, bastante difícil, sobre todo porque estamos hablando de hace nueve años atrás, en el 2014, cuando Portugal estaba en una situación económica terrible. Todos los portugueses estaban regresando a casa de los padres para poder vivir, ¿por qué no? O sea, para poder, sí, tener un lugar donde vivir porque no podían ni siquiera pagarse una renta. Pues se podrán imaginar que la situación económica ya estaba bastante difícil para un portugués. Imagínense para un inmigrante que no puede trabajar legal. Bueno, yo igual sigo buscando trabajo, sigo buscando trabajo. Mi exnovio, él trabajaba como videógrafo. Él hacía vídeos para bandas, ¿ok? Para artistas. Y él tiene un amigo que trabaja en el mundo de la música y que le podía dar trabajo. Entonces él se empieza a ver con este amigo. Este amigo tiene una esposa y una hija de cinco años y nosotros empezamos como que a tener una amistad con esta pareja. Nos veíamos siempre, ellos siempre querían salir a comer, querían salir a hacer esto y aquello. Y yo les decía, mira, yo no puedo estar saliendo porque yo no tengo dinero para estar pagando una cena de aquí y cena de allá. Y ustedes me dirán, Shanna, pero ¿y tu novio no te invitaba? Mi amor, olvídalo. O sea, es que ni un euro, nada que ver. Pero bueno, ese es otro podcast, mi gente latino. Ese es otro tema. El punto está en que cuando yo digo esto y explico esto, ellos me dicen, bueno, vamos a reunirnos más en la casa, vengan a cenar y así estamos todos juntos. Lo que pasa luego es que yo empiezo a sospechar que mi ex tóxico le gusta la mujer del amigo porque se interesaba mucho en ella. Hablaban un montón, si hablaban por Facebook, si hablaban por mensajes, o sea, estaban siempre hablando. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando una mujer tiene una duda, cuando una mujer está sospechando algo, que tú tienes esa espinita, esa cosa que te está diciendo, mira, hay algo que aquí no cuadra, eso es porque hay algo que no cuadra. No es que estás loca, no es que eres celópata, porque eso es lo que dicen los hombres. Ay, no, estás loca. No, si tú tienes una duda, si tú estás sospechando, es por algo y sigue ese instinto. Pues total que yo empiezo a sospechar, no me gustaba lo que estaba pasando también en esa amistad porque ellos consumían cocaína. Y si tú me estás escuchando y tú consumes cocaína y te gusta eso muy bien por ti, pero a mí en lo personal es una cosa que siempre, primero yo he tenido mucho respeto con las drogas. Yo la única droga que he consumido es marihuana y ya no porque eso me da ansiedad y horrible. Pero a mí esa cosa del consumo de cocaína siempre me ha dado miedo y asco. Me parece como que un ambiente como sucio, no me gusta. Entonces yo peleaba mucho con él porque ellos vivían consumiendo cocaína y lo peor de todo es que consumían cocaína delante de la niña de cinco años. O sea, una situación que yo no soportaba ver. Y cada vez que llegamos a la casa yo le decía a mi ex, mira, no me gusta esto, no me gusta lo que está pasando en este grupo, no me gusta que estás consumiendo tanta droga todos los días porque todos los días nos invitaban a cenar y todos los días era un consumo de cocaína tremendo. Y a él no le importaba, a él no le importaba nada de lo que yo tenía que decir. Un día él me dice, ay, te gustaría hacer un trío con ella, con la mujer del amigo. Y le digo yo, tú estás loco. O sea, yo no juzgo a quien lo haga. Incluso yo soy una que dice, mira, si a futuro mi esposo y yo queremos como que, qué sé yo, hacer una cosa nueva o algo así, puede ser que yo haga eso a futuro. Pero la Shanna de este momento, 2023, no está preparada para eso. Y mucho menos la Shanna del 2014 tampoco estaba preparada para eso. No tenía la seguridad mí misma como para hacer algo así. Entonces yo le dije, mira, no, o sea, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué tú quieres hacer un trío con ella? ¿Te gusta? O sea, explícame qué es lo que te está pasando. No, bueno, porque para hacer algo diferente y bla, 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 bla. Y yo, no, no me gusta esto, no. Pues total que un día nosotros estábamos en estas reuniones en casa de ellos y él me dice, ay, dale un beso a la mujer de mi amigo. Dale un beso. Y yo, no, 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 no. Estábamos tomando, pero yo no estaba ni borracha ni consumiendo. Ellos sí. Dale un beso, dale un beso. Y yo, no, 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 no. Ella viene y me da un beso a mí. Y luego él la besa a ella y luego me besa a mí. Él como que quería iniciar este trío y yo así como que what the fuck? It's happening. Yo no quiero hacer esto. Y yo de una vez paro la cosa. Yo como que no, basta. Yo no quiero hacer esto. A todas estas, el marido de ella, el amigo de mi ex no estaba porque había ido a comprar cigarros o algo así. Y entonces de una vez que yo paro la cosa, él llega y ellos dejan de hacer lo que estaban haciendo o lo que estaban intentando hacer, mejor dicho. Y por supuesto, esa fue otra pelea. Como que por qué tú estás intentando hacer esto? Esto no me gusta. Y nada de lo que yo decía le importaba a él. A todas estas, mi relación con ella era entre comillas buena. Es decir, ella pretendía ser una muy buena amiga. Íbamos todos los días al parque a correr juntas. Me regaló un fucking brazalete de la amistad de esos rojos con los ojitos de esos árabes que yo cada vez que los veo, me da una rabia. Y sí, ella era como que yo soy tu mejor amiga. O sea, yo estoy aquí para ti. Pero yo sentía la espinita que les repito, si la sienten, escúchenla. Que yo allá vi algo que a mí no me cuadraba. Aún cuando ella era muy buena conmigo, los que están viendo esto en YouTube están viendo que estoy haciendo así con los dedos, ese como entre comillas, ¿no? Ella era muy buena conmigo y todo el rollo, ¿no? Un día ella me dice, y cuento esto porque es relevante la historia, por supuesto. Un día ella me dice, mira, yo te quiero pagar el gimnasio para que vengas al gimnasio conmigo. Y yo le digo, mira, no, yo no quiero que tú me pagues el gimnasio, yo me avergüenzo, yo no tengo para pagar el gimnasio ni para pagarte a ti. Me avergüenzo, tú no me tienes que pagar el gimnasio. Y ella, no, yo lo hago porque tú te mereces lo mejor. Seguramente yo le habré dicho que en Venezuela yo iba al gimnasio y que ahora yo no me podía permitir pagar un gimnasio, porque no tenía ni dónde caerme muerta. Pero ella insiste, insiste. Y yo, no, 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 no. Y un día ella llega al parque con la membresía del gimnasio pagada por un mes, con la tarjeta del gimnasio pagada por un mes. Y yo, no, gracias, pero ¿cómo pudiste? Blah, 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 blah. Por supuesto, yo todo muy nice y muy de buena manera. Puesto tal que nosotras íbamos al gimnasio juntas, tal cual amigas de toda la vida. Un día, mi ex me busca a la casa porque no me acuerdo qué era lo que íbamos a ir a hacer. Y cuando yo entro en el coche y hago así, yo veo, o sea, yo vi en el asiento un pelo largo rubio. Me pasó como Shakira. Pero bueno, para los que no saben, Shakira descubrió a Piqué siéndole infiel porque alguien le estaba comiendo la fucking mermelada. Y ella sabía que a Piqué no le gustaba la mermelada, que a los hijos no le gustaba la mermelada. ¿Quién se está comiendo la mermelada? La amante. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero con un pelo. Yo abro el pelo para ver lo largo del pelo y le digo yo, ella estuvo aquí. Y él me dice, como hacen todos los hombres, no tú estás loca, ese pelo es de mi mamá. Y la mamá tenía el pelo por aquí. Los que me están viendo por YouTube, la mamá tenía el pelo por aquí. Y la coña tenía el pelo largo como el mío. La maldita zorra tenía el pelo largo como el mío. Y yo le digo, mira, ella estuvo aquí. ¿Qué de paso? Los hombres sí son estúpidos. Porque si yo estoy en una situación de ese tipo, yo de una vez digo, sí, sí estuvo aquí. La fui a llevar, me pidió el favor que la llevara a buscar a la hija al colegio. Y ya está. Pero los hombres son tontos. Entonces él, no, mira, te lo juro por la muerte de mi madre que esa mujer no estuvo aquí. Que yo no tengo nada con ella. Yo no sé si esa señora a este punto todavía esté viva. O sea, porque juró por la muerte de su madre. Yo a mí esa, o sea, a mí la cara de tonta no me la veía. O sea, porque yo sabía que me estaba diciendo mentiras. Pues total que yo ese día voy al gimnasio con ella. Y yo pienso, yo me pongo a maquinar y yo necesito entrar en el teléfono de ella. Porque mi ex eso tenía de todo. En ese teléfono bloqueado. Tenía un protector de pantalla para que a los lados no se viera lo que le escribía. O sea, miren, si su esposo o su novio tiene uno de esos cosos en el teléfono. Es como una, como un protector de pantalla que a los lados no se puede ver lo que escribe. Siempre tiene el teléfono bloqueado. Se rehúsa a darte la clave. Allá hay algo que no cuadra. Puesto tal que yo pienso, no, yo necesito acceso al teléfono de ella. Y ahí me sale la Meryl Streep que está en mí. Y yo empiezo casi que a llorar. Y yo pretendo que me llega un mensaje de mi abogada diciéndome que algo está saliendo mal con mi solicitud de residencia. Y yo, es que no sé qué está pasando. Por favor, necesito llamar a mi abogada. Le digo, yo necesito llamar a mi abogada porque yo no tengo saldo para llamarla. Me acaba de llegar este mensaje. Estoy muy preocupada, pero casi que llorando. O sea, telenovela mode on. Y ella me da el teléfono desbloqueado. Y yo pretendo llamar a mi abogada. A todas estas, estábamos en una clase de zumba. Y a lo que yo veo que ella empieza a hacer su clase, su cosa, el baile, yo agarro y pego la carrera para el baño con el teléfono desbloqueado. Me encierro en el baño, en la poceta. O sea, el baño tenía como tres pocetas. Me encierro ahí y empiezo a revisar ese teléfono. Yo en ese teléfono encontré de todo. De todo lo que ustedes se puedan imaginar. Fotos, mensajes, fotos de ellos en la cama, fotos de ellos. En el coche. Mensajes de amor. Todo. Yo encontré de todo en ese teléfono. Y de pronto escucho. Ella desesperada tocándome la puerta porque las mujeres somos inteligentes. Y estoy segura que ella estaba haciendo su clase de zumba. Y cuando vio que yo no estaba, salió disparada para el baño porque seguramente sospechó algo. Porque el modo desesperante que me tocaba la puerta decía todo. Digamos, hablaba por sí solo. Yo me arrepentí. Porque, bueno, después que pasó eso, yo me arrepentí de no haberle tirado el teléfono a la poceta. Yo sé que suena muy tonto, pero es como que esa no fue mi reacción. Mi reacción fue abrir la puerta. Tirarle el teléfono. O sea, ni siquiera que se lo di en la mano. Le tiré el teléfono y me fui. Agarré mis cosas y me fui del gimnasio. Y fui a confrontar a mi ex. Al ex tóxico. Le digo, mira, vi esto, esto, esto y esto y esto. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste engañarme? Bla, 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 bla. Él viene y me dice, bueno, sí, nosotros tenemos algo. Pero yo te voy a pedir una cosa. Y es que tú no le vas a decir nada al esposo de ella. Porque eso se lo tiene que decir ella a él. Y si tú le llegas a decir algo a su esposo, que es el amigo de él, a todas estas, yo te voy a dejar de hablar por siempre. Y por supuesto, cuando él me dice eso, yo no le digo nada al esposo de ella. Y yo por mucho tiempo me juzgué pensando, qué estúpida fui, qué tonta fui. ¿Cómo es posible que yo no hice nada? Solo porque él dijo que me iba a dejar de hablar y que no me iba, yo no lo iba a ver más nunca en mi vida. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía 24 añitos, tenía un año siendo inmigrante. Y él era la única persona que yo conocía. Entonces, él se aprovechó de eso. Y yo, después de dos años en terapia, entendí que uno no se puede juzgar a uno mismo. O sea, tú no puedes juzgarte a ti mismo por cosas que tú hiciste en el pasado, por, digamos, decisiones que tomaste en el pasado. Yo me juzgaba mucho y decía, ay, qué estúpida fui, qué tonta fui, cómo pude. Y luego entendí que no, que uno tiene que tener compasión con uno mismo. Entonces, en ese momento, lamentablemente, pues yo no dije nada al esposo de ella, porque yo no quería que él me dejara de hablar. Entonces, yo lo que sentí fue una rabia con él, conmigo misma, de no tener la fuerza en ese momento de decir, fuck you, motherfucker, hijo de la gran puta que te parió. Porque es que las groserías en español son mucho mejores que en inglés. O sea, vamos a sentir el odio, mi gente latina. Yo sentí un odio profundo. Y yo vengo y le escribo a ella por Facebook y le digo, mira, ¿tú sabes qué? Que yo tengo una foto tuya consumiendo cocaína delante de tu hija de cinco años. Y yo esa foto la voy a mandar a social services. La voy a ir al colegio de tu hija y se la voy a enseñar a las profesoras. Yo le voy al director del colegio. Yo voy a enseñar esa foto a todo el mundo para que te quiten a tu hija. O sea, yo tenía el hashtag diabólico, o sea, hashtag chuki dentro de mí. Porque el odio que yo sentía, las ganas, la sed de venganza que yo sentía no eran normales. Por supuesto, yo no tenía ninguna foto porque yo no voy a estar tomando fotos de alguien consumiendo cocaína. Eso era para darle fastidio a ella, para molestarla. Y ella me dice, te voy a mandar a matar. O sea, una loca, una loca, loca. Te voy a mandar a matar. Porque bueno, yo me imagino que si alguien te dice que te van a quitar a tu hija, pues supongo que uno responde así, no lo sé. Y yo, sígueme amenazando, sígueme amenazando que yo tengo, me guardo estas conversaciones y te quito a tu hija y de paso hago que te metan presa por amenazarme de muerte. Y ella me dice, mira, porque yo me acuerdo de esto perfectamente, mira, me vas a pagar el gimnasio. O sea, la maldita zorra me quitó al novio, me amenazó de muerte y de paso me pidió que le pagara el puto gimnasio y que yo ni siquiera quería que ella me pagara en primer lugar. Y yo, mira, tú estás loca, yo no te voy a pagar ningún mes de ningún gimnasio. Si yo te pedí que no me pagara nada, o sea, eso lo hiciste tú porque tú quisiste hacerlo. O sea, una maldita mujer, maldita mujer completamente. Bueno, a todas estas, yo seguí buscando trabajo y buscando trabajo y nada que encontraba trabajo. Un día sucedió algo que fue lo que hizo detonar mi plan de venganza, mi rabia, mi odio, mi todo. Y fue que ella sabía mi situación, ella sabía que no encontraba trabajo. Repito, era una, entre comillas, supuesta amiga. Ella sabía que no tenía dinero, que ya me estaba quedando sin ahorro, sabía todo de mí. ¿Ok? Dicho eso, ella viene, yo les estoy hablando tipo un mes después, yo creo de eso, un mes y medio. Ella viene y le dice a mi ex tóxico que me tiene que votar de la casa. ¿Qué pasa? Que yo todavía, ya yo había terminado la relación con él, ¿Ok? Obviamente en el momento que yo lo descubro, se acaba la relación, pero nosotros seguíamos viviendo juntos porque compartíamos el costo de la habitación en el mismo apartamento, en el mismo apartamento, en la misma habitación. Entonces, la maldita zorra un día le dice que basta, que él me tiene que, que él me tiene que votar de esa casa. Y él me tiene que votar de esa casa porque ella no quiere que yo siga viviendo ahí. Pues total, que él me dice que me tengo que ir. Y yo siempre he sido una persona que resuelve. Nunca me ha gustado, eso lo estoy cambiando porque desde que estoy yendo a terapia he aprendido muchas cosas, pero a mí siempre me ha costado como que pedir ayuda. Yo no quiero pedir ayuda porque yo puedo, yo sola puedo. Eso es lo que mi cerebro me dice, ¿no? Como que no, yo sola puedo, yo no quiero molestar a nadie, yo no quiero pedir ayuda a nadie. Y cuando él me dice que me tengo que ir, yo pienso, yo resuelvo. Porque es lo que siempre he pensado, es lo que yo siento, ¿no? Y yo pienso, bueno, yo he empezado desde cero una vez, dos veces, yo lo puedo volver a hacer. Que bueno, uno realmente no empieza desde cero porque uno empieza ya con experiencia, pero bueno. Pues total, que yo le digo, ok, yo me voy a ir. Yo recojo mis maletas y saco un plan. Para esos tiempos había una aplicación, bueno, no era una aplicación, era una página web que se llamaba Couchsurfing. Prácticamente la gente, o sea, te prestaba su mueble y podías quedarte a dormir en casa de esas personas completamente gratis. La gente lo hacía para conocer personas de otras culturas, etc. Era como un Airbnb, pero gratis. Y yo me meto ahí, o sea, mi plan fue, bueno, yo voy a buscar un Couchsurfing, me quedo dos semanas en un Couchsurfing y dos semanas en otro y tengo cuatro semanas para conseguir trabajo y alquilarme una habitación. Tengo cuatro semanas para conseguir trabajo. Ese era mi plan. ¿Qué pasa? Yo me meto en la página web de Couchsurfing y lamentablemente todo lo que estaba disponible, las personas que estaban disponibles eran hombres, solo hombres había. Entonces yo digo, bueno, voy a buscar el que tiene mejor rating, o sea, como que comentarios de personas que sí, que esta es una persona normal, que no es un asesino en serie. Yo encuentro el que tenía mejores comentarios, le escribo, me dice que sí y yo con todas mis maletas y con todas mis cosas me voy y me encuentro con él en un centro comercial. Lo conozco, me parece una persona normal. Bueno, ¿en ese momento qué iba a ser? ¿Me parece una persona normal? Sí, me pareció normal, pero ya, no es que tampoco es que lo conocía o digamos que no me dio vibra de serial killer. Eso es lo que puedo decir. Pues total que llegamos a su casa, él me empieza a hacer el tour de toda la casa, me ofrece de tomar, yo digo que no porque yo he visto muchas series y muchas películas, entonces yo digo no, no, gracias, ahorita por ahora no. Y porque dice ay, si me droga, o sea, vamos piano, piano, vamos despacito. Pues total que cuando llega la hora de dormir yo digo bueno, ya voy a preparar el mueble y él me dice no y me muestra su habitación y me dice mira, tú vas a dormir aquí conmigo y yo así como que ¿what? La aplicación se llama Couchsurfing no Pet Surfing o sea, voy a dormir en el mueble, no puedo dormir a tu lado. No, no, sí, tienes que dormir conmigo porque el mueble es para ver televisión. Miren, los que me están viendo por YouTube, ya yo soy de piel clara, pero en ese momento mi piel se puso del color de la mesa en donde estoy ahorita grabando este podcast. O sea, Casparín completamente blanca y fría. Yo dije aquí fue, me van a encontrar enterrada en el patio del edificio de este hombre. Total que yo agarro mi teléfono ya le digo mira, yo no me siento cómoda yo voy a llamar un taxi. La única persona que pude llamar en ese momento para decirle en dónde estaba era el amigo de mi ex que se llama Ángel como se los dije al inicio del podcast que era el dueño de la casa que él vivía en esa casa en una de las habitaciones. Yo lo llamo y le digo que voy a ir a la casa y le mando la dirección en donde estoy por si acaso sucede algo. Yo llamo un taxi o sea yo no tenía ya nada de dinero me quedaba muy poco dinero se podrán imaginar lo horrible que es que ya te queda dinero y lo tienes que gastar en un fucking taxi pero bueno yo llamo un taxi agarro mis cosas y me voy y llego o sea yo regreso de nuevo al edificio llego al edificio en donde vivía Ángel el amigo de mi ex que nos rentaba la habitación donde yo vivía le lo llamo él baja y le explico lo que pasó le digo mira mi ex me metió me metió los cuernos la tipa le dijo que me sacara de aquí y bueno me pasó esto y esto y esto y yo necesito por favor que tú me dejes dormir en el mueble de la casa en la sala yo en el momento que consiga trabajo yo te pago como si estuviese rentando una habitación y él de una vez me dice no obviamente que no te voy a dejar en la calle no me tienes que pagar nada ven y miren yo hasta la fecha yo a ese hombre le deseo todo lo mejor del mundo lo bueno en el mundo porque fue la única persona que me ayudó en ese momento y si no hubiese sido por él yo estuviese en la calle o sea yo hubiese dormido en la calle yo hubiese quedado completamente en la calle pasa el tiempo yo no consigo trabajo aún no tenía para comer yo no tenía para comer una situación terrible la que yo viví que nunca en mi vida había vivido y me rehusaba a pedirle ayuda a este chico ángel porque yo decía ya me estoy quedando en su sala gratis yo no le quiero pedir comida y entonces bueno yo creo que yo tenía como unos paquetes de pasta y me comía así que si 20 gramos hoy 10 gramos mañana y así iba alargando habían días que no comía para ahorrarme en fin una situación terrible pero finalmente todo el esfuerzo valió la pena porque conseguí un trabajo me pagaban 2 euros la hora 2 euros la hora trabajando como bartender pero los turistas me dejaban muy buena propina entonces ya ahí todo empieza a mejorar puedo pagar la comida le ofrezco a ángel una digamos una mensualidad le digo mira yo te pago el mueble te pago que estoy aquí en tu sala y él nunca me quería aceptar nada pero yo igual no no toma aquí está mi renta por así decirlo del mueble pago también una parte al abogado todo se empieza todo empieza como que a tomar de nuevo forma y aquí es donde viene mi sed o sea ya yo tenía esta sed de venganza pero aquí es donde viene la posibilidad de cumplir y sacar esa rabia que tenía con la maldita zorra un día mi ex me cuenta porque obviamente estábamos en la misma en el mismo apartamento y hablábamos de vez en cuando yo no sé si fue fui yo que le pregunté o no me acuerdo cómo salió la conversación pero él me dice que ella tenía un trato con su esposo que ellos como matrimonio tenían un trato y que el esposo de ella podía ir con una mujer y que ella podía ir con otro hombre uno o sea con un hombre y él con otra mujer que ellos conocieran y uno solo entonces cuando yo me entero de eso mi sed de venganza se alimentó aún más y yo dije ya va y se me ocurrió una genial idea una idea psicópata de la que no me arrepiento no me arrepiento entonces yo decido reunir 60 euros para comprar un ramo de flores que aquí en Italia un buen ramo de flores bonito con rosas cuesta 20 euros 25 euros o sea con 25 euros tú puedes hacer un arreglo bien bonito imagínense lo grande y lo bello que era ese arreglo de 60 euros y de paso estamos hablando de hace 9 años atrás o sea era el ramo de flores y bueno y de paso en Portugal que estaban en situación económica terrible y que siempre ha sido muy económico como lugar para visitar y todo pues nada yo reúno mis 60 euros yo voy a la floristería y mando hacer un buquet grandísimo 60 euros y yo le digo al florista le digo señor usted por favor me puede escribir en esta notita lo siguiente y era algo como que entre estas líneas más o menos la pasé muy bien anoche me encanta como tenemos sexo juntos la pasé divino nos vemos tal día bla 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 firmado por otro hombre no me acuerdo qué nombre mandé a firmar seguramente era João porque en Portugal todos se llaman João yo sabía la hora que llegaba el esposo porque obviamente tanto tiempo saliendo con esa gente yo me sabía los horarios yo me sabía todo y yo mando ese ramo de flores cuando ya yo sé que el esposo estaba en la casa pues total que gracias a ese hermoso ramo de flores no solamente la dejó el esposo porque se sintió traicionado de que ey era un amante no dos y ya no se confiaba en ella sino además la dejó mi ex porque mi ex narcisista como era dijo yo no soy suficiente amante necesitas otro amante yo no soy suficiente y la dejó por lo que la maldita zorra se quedó sin el esposo y sin el amante yo esta historia la conté hace una semana en París mi mejor amiga vive en París y yo cada vez que puedo la voy a visitar estábamos en un pub y estaba yo estaba en un safe space estaba tomándome unos vinitos y yo digo voy a contar esta historia vamos a probar aquí el material y por supuesto me llamaron psicópata pero venía del amor y yo le digo a mi mejor amiga mira esta es la primera historia que yo quiero contar en el podcast que estoy creando que bueno todavía no tiene como que el nombre muy definido pero yo quiero algo así como que terapia con Shanna o algo así y mi mejor amiga me dice terapitoxi terapitoxi porque qué tóxica qué tóxica esta historia o sea está buenísima y no sé qué y de ahí fue donde salió el nombre digamos que el concepto de este podcast es contar historias o situaciones en su mayoría por supuesto de repente tóxicas pero girarle como que la tortilla y ver el lado positivo o a través de técnicas terapéuticas mejorar comportamientos o sea hay una mezcla entre comportamientos y situaciones tóxicas y terapia además la palabra la palabra terapia de terapia es porque también para mí esto es muy terapéutico y espero que sea terapéutico también para ustedes que se rían que se relajen que aprendan también a futuro me gustaría entrevistar psicólogos o sea tengo muchas cosas planeadas para este podcast y espero que lo disfruten muchísimo y ustedes se estarán preguntando qué pasó con el ex tóxico bueno lamentablemente yo decidí perdonarlo y regresar con él cosa que fue un error completamente pero al mismo tiempo eso tenía que pasar es decir eso tenía que pasar en mi vida para poder llegar a donde estoy y con esto yo les quiero dejar un mensaje ok si estás pasando si tú ahorita en estos momentos estás pasando por un momento difícil te las estás viendo negras mantente fuerte y te puedo asegurar que eso va a pasar tú no vas a estar siempre en esa situación tú vas a lograr salir de esa situación porque a veces lamentablemente cuando todo se está yendo a la mierda en la vida la vida te cambia pero tú tienes que tocar fondo es así uno toca fondo y luego se levanta uno cae y luego se levanta y se los dice una persona que yo no soy hija de mamá y papá a mí no me dieron una herencia nada ok se los dice una persona que estuvo casi sin hogar sin dinero sin nada y ahora tengo mi casa propia tengo éxito en mi trabajo me va súper bien pero me llevó nueve años nueve años para estar aquí en donde estoy ahora ok toma tiempo pero créanme que de la mierda siempre va a salir algo positivo ese es el mensaje que les quiero dejar hoy ok piensen que las situaciones negativas son temporales ok y eso es todo por hoy yo espero que hayan disfrutado muchísimo el podcast de hoy y nos vemos en el próximo esta es mi despedida para youtube discúlpenme que no veía mucho la cámara pero estoy concentrada en el micrófono porque es primera vez que yo utilizo este tipo de micrófono así que estoy haciendo como que todo yo como les comenté al inicio del podcast yo si trabajé en radio un periodo pero todo estaba hecho por mí o sea yo solamente hablaba y ya en cambio aquí tengo que estar con cuidado con todo yo soy la que produce todo la que edita todo entonces tengo que tener muchísimo cuidado fíjense que esta es la segunda vez que cuento esta historia esta es la segunda vez que grabo porque de la emoción empecé a hacer esto y esto se escucha y esto va a estar disponible en spotify y los oídos van a reventar entonces tuve que volver a grabar todo de nuevo por lo que sí quizás no vea mucho la cámara cuando esté por aquí por YouTube porque estoy concentrada en lo que estoy diciendo en la separación del micrófono en mi voz en fin espero les haya gustado muchísimo este primer podcast déjenme comentarios si les gustó bye bye muchísimas gracias adiós